Música Mañana viernes se inaugura la decimoctava edición del Festival Internacional de Teatro, Monólogo, Diálogo y más en Nicaragua, organizado por el Teatro Justo Rufino Garay, con la presentación de la obra La Ciudad Vacía de Lucero Millán. Esta edición del Festival Internacional de Teatro es un homenaje al dúo Guardabarranco y contará con la participación de grupos de teatro de Nicaragua, México, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y España que durante una semana estarán presentando sus obras, además de conciertos de música, exposiciones de pintura, cuentos y otras actividades culturales. Nos acompaña Lucero Millán, presidenta de este festival y además autora de la obra que lo inaugura. Buenas noches Lucero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches Carlos Fernández y gracias por recibirnos. En primer lugar, pues felicitaciones por la expectativa que genera esta bocanada de aire fresco, de cultura y de teatro en el país. Sí, pero empecemos con tu obra, que es la que inaugura el festival, La Ciudad Vacía. Sí. La Ciudad Vacía apela a esta no ciudad que es Managua o a las vidas que se entretejen en esta ciudad. Bueno, parte del concepto de una primera impresión que yo tuve, Carlos Fernando, cuando yo llegué a Nicaragua en septiembre de 1979. Yo no entendía la ciudad, porque justo yo pensaba que era una ciudad no ciudad, porque no tenía un centro, no había aceras, no se caminaba, las distancias eran muy largas, no había puntos de referencia y me perdía mucho. Yo decía, ¿dónde está la ciudad? Me dice, no, si esta es la ciudad. Entonces, y además con muchos predios vacíos. Entonces, esa impresión nunca se me olvidó en mi memoria, en mi inconsciente, ¿no? Y sigue siendo un tema de conversación entre viajeros. Hay gente que dice, bueno, Managua es la ciudad que además se cambian las referencias, se cambian los, bueno, no está señalizada, se cambian además los sitios históricos, los nombres de los mercados. Exactamente, exactamente. Ahora, fue muy curioso, o sea, para mí siempre fue una ciudad no ciudad y lo sigue siendo, a pesar de que ha venido cambiando mucho su rostro. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque lo sentía que se estaba poblando la ciudad también con otras presencias. O sea, el tema de los pájaros, el tema de lo verde, bueno, y de los caídos, sobre todo cuando yo llegué, de los héroes, ¿no? Era una cosa como muy presente, ¿no? Entonces eso fue, intenté retomar este espíritu y hace mucho tiempo que di escribir sobre eso. Y bueno, sí, mucha gente también, porque hemos hecho funciones en circuito cerrado, nos hablan lo que para ellos asocia el título. No solamente esto, sino mucha gente dice, bueno, puede ser también que se asocie con el vacío que cada uno de los personajes tiene. Y en esta obra, además de ser la creadora, la directora, ¿actuás? Sí, actúo. ¿Cómo hace una directora para actuar, o sea, o una actriz para ser dirigida por ella misma? Sí, realmente es muy difícil, realmente fue todo un reto, porque no teníamos quien nos dirigiera, y quería volverme a subir al escenario, que ya había hecho la experiencia con Aya Moria No Me Quieras Tanto, compartiendo el escenario con René Medina, y también ahora queríamos incorporar a otro joven actor, que para mí es muy bueno, Josai Peralta, y no teníamos quien nos dirigiera. Entonces, inventamos un sistema de trabajar con otros dos actores jóvenes de la escuela, que les llamamos un poco comodines, que ellos suben al escenario para sustituirme. Entonces, una chica que me sustituye, yo ya puedo ver de lejos, veo un poco todo el trazo escénico, y luego ya paso, ¿no? La Ciudad Vacía se presenta mañana, esto se inaugura, ¿a qué horas? A las siete y media de la noche, en la sala de teatro Justo Rufino Garay. ¿Hay otra presentación de la Ciudad Vacía? Bueno, en el festival no, es la única, pero después sí, después en la última semana de agosto, vamos a presentarla nuevamente, y la segunda semana de septiembre, en principio. Hablamos de los otros grupos, de España, México, Argentina, Costa Rica, ¿cuáles son, si hay que escoger, porque no se puede, quizás para todo mundo, ir a todas las obras, las que no se deberían de perder? Esa pregunta está muy bien, porque realmente uno, yo te recomendaría todo, obviamente. Bueno, las que no se pueden perder, yo diría que la Compañía Nacional de Teatro de México es un gran lujo tener a la Compañía Nacional, el director de esa compañía es el principal director de Teatro de México, que es Luis de Tavira, cualquier persona de teatro sabe quién es Luis de Tavira, y son actrices de gran trayectoria, o sea, de tablas, ¿no? Así que agradecemos mucho a la Embajada de México por apoyarnos para que ellas estén aquí. Y bueno, también recomendaría a mi hija, Amanda Polo, no porque sea mi hija, pero pues además de que fue egresada a nuestra escuela, tiene ya muchos años haciendo teatro en Argentina, estuvo cinco años, ahora está en México, y su trabajo, de verdad, no lo traería si no fuera bueno, yo lo vi en Buenos Aires y lo recomiendo. España, por ejemplo, ganadores en el año pasado del certamen número 22 de jóvenes creativos en Madrid, o sea, viene súper recomendado, y bueno, todo, Estados Unidos, los grupos nicaragüenses, por supuesto, el huachipilín, etcétera. El programa está impreso acá, supongo que la programación está toda en esta dirección, www.rufinos.org, o en la página en Facebook de Justo Rufino Garay. Dijiste, la gente de teatro, ¿quién es la gente de teatro? ¿Hay un público de teatro en Nicaragua? ¿Es gente de tu generación? ¿Hay jóvenes que van al teatro? ¿Te refieres aquí en Nicaragua? Sí, sí, aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua. Bueno, yo diría que la gente de teatro deberíamos ser más gente de teatro. Porque deberíamos de vernos más entre nosotros, y no siempre sucede eso. Pero hay una generación de jóvenes que vienen haciendo teatro, sobre todo en el campus universitario y en las escuelas de teatro, que para mí es el futuro del teatro. ¿En qué universidad se hace teatro ahora? Bueno, la Universidad Agraria tiene un movimiento, un grupo de teatro. Sí, y también en la UCA. Ellos mismos también tienen un festival interuniversitario, que están haciendo teatro. Y bueno, en algunas otras universidades. Pero sobre todo yo diría en la Agraria y en la UCA, ¿verdad? En la UNI, en la UNAM también. Y además del Justo Rufino, de las compañías o grupos de teatro nacionales, ¿qué otros participan? Bueno, está el Huachipilín, con la obra El Huehuense, bueno, que es Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Y bueno, con una gran trayectoria también en el Huachipilín. También tenemos en la misma Escuela de Teatro Justo Rufino Garay, con una obra gratis el sábado 25 en el Parque Las Palmas, una obra infantil que se llama El Mundo Nocturno. Tenemos en representación del Teatro Universitario una obra del Grupo Teuca, que se llama El Incorruptible, que se va a presentar en la Universidad Agraria. Y tenemos la representación de dos cuentacuentos, porque viene un movimiento muy interesante de cuentacuentos en los últimos años. Está Roberto Lechado, que también es egresado de nuestra escuela, pero que agarró su propio camino, muy talentoso el chico, Lautaro Ruiz, de Ginotega. Así que, bueno, tenemos seis grupos nicaragüenses. No le quito ningún mérito, por el contrario, este es reconocimiento del trabajo de ustedes y del Justo Rufino Garay, que es una gran sala de teatro, pero mucha gente se preguntará, ¿y esto por qué no se puede presentar también en el Teatro Rubén Darío o en el Teatro Municipal de León, en otras salas de teatro nacionales que están asociadas, pues, a la proyección de la cultura? Bueno, sí, en realidad a nosotros nos hubiera gustado muchísimo que se hubiera sumado, como en otros años, por ejemplo, el Teatro Nacional Rubén Darío, pero, bueno, teníamos solicitado el teatro desde hace un año, ¿verdad? con incluso varias reuniones, etcétera, y pensábamos que contábamos con él, pero exactamente como tres semanas, un mes antes de la realización del festival, pues, nos comunicaron que ellos tenían otro compromiso y, pues, desafortunadamente ya no pudimos contar con ese espacio. Entonces, ¿todas las presentaciones son en la sala del Justo Rufino? Bueno, y después hay conciertos gratis por las noches a las nueve de la noche. Tenemos cinco conciertos con diferentes cantautores importantes del país y dos contracuentos. Y también tenemos funciones en la Universidad Agraria de México, de Estados Unidos y del Grupo Teuca a las tres de la tarde. Ahorita no recuerdo el día, lo pueden ver en la programación. Eso es para beneficiar de manera gratuita a los estudiantes en el auditorio de la Universidad Nacional Agraria y la función que tenemos el sábado también de Teatro Infantil en el Parque Las Palmas de manera gratuita. Y, perdón, también tenemos una exposición que se va a inaugurar del Movimiento Malagrana, es muy interesante, siempre también se solidarizan con el festival. Ahora, ¿es una función por noche? Sí. O sea, que hay que llegar temprano a la sala del Justo Rufino. Es una función por noche, exceptuando el domingo, que hay doble función, a las cuatro, este domingo 26 con el Huachipilín y a las siete y media con otro grupo de Argentina, con una obra que se llama Pan de Cada Día. Sí, hay que llegar temprano. Hemos insistido mucho en las redes sociales que tienen que comprar su boleto con anticipación, porque la sala tiene cupo limitado, ¿verdad? Para que después, pues, no... Garanticen su entrada, porque realmente es una fiesta teatral y hemos trabajado con mucho cariño y mucho esmero para darle lo mejor al público nicaragüense. Gracias, Lucero. Felicitaciones por este enorme esfuerzo del Grupo Justo Rufino Garay por mantener viva esta tradición. 18 años no es poca cosa, es muchísimo para el esfuerzo que se está realizando y suerte con el estreno de La Ciudad Vacía el día de mañana en la noche en la sala Justo Rufino Garay. ¡Gracias!